Esto está fuera de sí, eh. Sí, fíjate, también de última hora, a Frida Guzmán, arrestada en Estados Unidos, ya lo traen todos los medios. Ajá. Eh, la nota salió de chisme no like, y de ahí la retomaron todos los demás. Sí. Este. ¿Qué pasó? Fue arrestada en Miami, donde vive, según este este medio. ¿Por? Tiene que pagar una fianza de mil quinientos dólares por incitar el orden y por hacer caso omiso a las autoridades, como que se resistió al arresto, es lo que dicen. ¿Qué pasó? Aquí. Y ya hay una foto, estas. Ajá. A ver. Mostrarla, la notas de info, va. OK. A ver. Ahí está el crédito. OK. Es una foto de hoy o de ayer. A ver, ahí les va, esperen. Entonces, ya está. Ajá. ¿Qué tal? Así, ha sido detenida Frida Sofía Guzmán. Bueno, ese quitó el apellido, ¿no? Sí. De acuerdo con el chisme no like, dice este medio, la hija de Alejandra Guzmán fue arrestada en Miami y en esta ocasión acusada de dos cargos, por lo que la multa será un poco alta, los cargos son alteración del orden público y por oponerse, por oponer resistencia al arresto. No, 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 no.